Música Amigos, en serio, hablo en serio bro, ese es el bug mas grande de Fortnite, gente se los juro Osea ya no es broma, ya no es ninguna broma, ya no es nada de clickbait, no amigos Lo que van a ver a continuación es literalmente el bug mas grande de Fortnite, vale Este video no va a ser totalmente de esto, pero se los quiero enseñar porque es una gran curiosidad de Fortnite Hay gente que lo van a ver, osea podemos ir al espacio, bueno podíamos porque ya no se puede hacer el bug O es lo que yo entendí porque lo estuve haciendo durante dos horas y no me salió ni una vez Ni una sola vez bro, ni una sola vez Así que gente aquí les dejo unos clips para que ustedes puedan observar lo que estaba pasando bro Osea básicamente es como que te metes, osea, a ver gente, básicamente para hacer este bug es simple, vale Agarras un carrito de compra, bueno te tienes que ir primero a la isla principal con tu carrito de compra Luego lo que tienes que hacer amigos es con el modo creativo, con ese carrito de compra Lo que tienes que hacer es entrar, borrarlo y luego cambiarte de asiento a la misma vez bro Luego de eso ya que se buguea el carrito de compra Agarras tres globos, te pones a subir y te elevas literalmente al infinito y mas para allá Osea puedes ir literalmente hasta el espacio bro Lo que mucha gente hizo, así que, así que gente, osea veanlo Osea este bug, este bug no es de dios, no es de Willyrex hermano Willyrex es nuestro dios, amigos que lo sepan eh, que lo sepan amigos Así que por favor carnal, suscríbete, si es que es nuevo el canal, activa la campanita para que te enteres de cualquier video que suba compañero Y sobre todo amigo, mírate el video de ayer que esta muy chido Esta aquí pinchando aquí arribita, por favor amigo, pincha arribita Y recuerda amigo, tiene de objetos Aquí abajo dice, apoya a un creador, ahí le das click Pones el código Roger con R y sin H amigo Y con cada compra me apoyas muchísimo Y con cada compra también es un molillo para mi porque me estoy muriendo de hambre Como por ejemplo a toda esa gente de acá Agradezco mucho gente a las personas que utilizan lo que viene a ser mi código Ya que sé que mucha gente que tiene el código de Willyrex, de Lolito, de Rubius Gente por favor, intenten apoyar gente un poco más pequeña como por ejemplo yo Que no tengo nada para comer wey Como vieron este bug, no es poca cosa Osea este bug literalmente es el mayor bug Porque creo que no ha habido ningún bug donde literalmente puedas ver Arriba, osea literalmente Fortnite tiene un límite y lo puedes ver Y es como un círculo, osea No entiendo, alguien que me explique este bug Y bueno, creo que ya lo parchearon gente porque literalmente estuve dos horas Intentando hacerlo a la perfección y no me salió ninguna vez Aquí les dejo unos clips para que ustedes los puedan ver y que vean que le estaba cagando O no que le estaba cagando, pero me estoy cagando ahora mismo Así que este, bueno Bato perturbador gente Y amigos si quieren que juegue con mando o lo que sea por favor amigos Déjenme aquí sus comentarios Gente por favor amigos, también dejen su like Si quieren que juegue con mando, si quieren que juegue sin teclado y ratón En Fortnite gente por primera vez Y bueno gente nos dijo con lo que viene a ser una partida del escondite gente con suscriptores Así que bueno, dentro, video Hablo en serio por favor amigo, deja tu like y suscríbete Hablo en serio eh, hablo en serio No escuché Haremos un escondite Luis Creo que ya le quedó claro Dios, cuanta gente viene amigos Dios, amigos Escóndanse ya Voy a contar gente Voy a contar 30 segundos Vale amigos que vamos a ver 1, 2, 3, 9 y 30 ¿Listos o no? A ver ¿Por qué están disparando amigos? Por favor Y a ver aquí hay un crack muy graciosito que está por aquí Ah, que son dos No bro, ven, 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 por favor amigo Ven, 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 por favor ven Ven, respeta bro por favor No me dispares A ver, ¿quién fue? Por favor Ah Wey, te como flacaste wey, te lo juro eh Estaba en las sombras bro, no lo veía Fue increíble amigos eh, fue impresionante amigos Eh, amigo Ven para acá, ven para acá crack Temi No 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 sé Creo que aquí no hay nadie, ¿verdad? No No hay No Aquí no hay nadie Creo que me voy a dar la vuelta Hola Adiós Oh, dinamita amigos Gracias por tu donación amigo Te agradezco A ver amigos Mastodontes Pieras cósmicas A ver, ¿nabora alguien por aquí en esta casa? A ver, probemos suerte con una dinamita Ajá ¿Hola? Ah, pues no Pues qué suerte eh Por aquí no hay nadie Por lo que Pues sí que había amigos eh Tomás Te tomaste una mala amigo Tomaste plomo Por aquí Una pistola para mí Dámela por favor Uy, 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 uy Un fu... No No, no, no Rogelio Rogelio El 24 PTI Y tú Magic José Ojo amigos Código rey ergente por siempre A ver amigos Te mando un saludo a Magic Hola amigo Adiós Sebastián Un saludo a Máquina A ver amigos ¿Quién está por aquí? Hola Winsterdiz Por aquí hay una pirámide eh No sé yo Si por aquí hay alguien A lo mejor hay por aquí A lo mejor hay por aquí A lo mejor hay por aquí A lo mejor hay adentro Un bailador extremo A ver, a ver Me están trolleando muy fuerte amigos eh ¿Pero quién es el que está por aquí arriba? Amigo, por favor Pero bro No construye Ven, ven Muy bien Mr. Check-in Según yo Por aquí escuché más gente eh No sé muy bien Si está Oscar Oscar E Oscar E 4-4-8 A ver ¿Quién está matando con pistola? ¿Quién es por favor? Aquí hay alguien en esa casa Hola, hola Hola, hola Ah Que por aquí hay una entrada secreta ¿Verdad? Hola amigo Ah no Pensé que era un amigo Pero no Oh pues sí Hey amigo Hey máquina Lingering Rubí Rubí Hostia, habrá un arco para mí Ah Tú fuiste, ¿verdad? El que no se puso skin default amigo eh Que sepas amigo que te odio bro O sea, te odio a muerte bro Te odio a muerte amigo Luis Te odio a muerte amigo eh ¿Por qué habrá alguien? Hola amigo Bailemos, bailemos Venga, venga, venga El baile default amigo G, G, G Pau Percio Muy bien amigo Acabas de morir Con un baile default amigo Eres un crack amigo Y te respeto bro A ver No sé si por aquí hay más gente No, no tiene nadie ¿no? Hola Yo por aquí escucho mucha gente caminando Pero no soy muy seguro si por aquí hay un tipo eh Hello Hola, buenas tardes amigos A ver Por el momento A la gente que me he encontrado ha sido buena gente eh Ha sido buena gente Así que por favor espero que todo el mundo de aquí sea buena gente Respete como un campeón No sé por qué de la nada bro Me dieron ganas como de No sé por qué de la nada como que digo Árboles ¡Hola! ¡Hola! ¡Premio triple bro! No, no, no Ey, 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 ey Bad Bunny baby Ey, 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 ey Bad Bunny baby Amigo Porque A ver gente por favor Sean buena gente Por favor Vengan para acá Yo por aquí hay un tipo que también se fue para arriba eh Ey amigo no Por favor ven, ven, ven Si legal Alexander San Y reo Por aquí escuché un men por aquí caminando No estarás tú por aquí amigo en la chimenea Le falló el disparo Hola amigo Face Gerox Bueno pues otro men menos Y por aquí también escucho a alguien más eh No estarás tú Bad Marro Y ahí crack eh Por respetar las reglas acatadas hacia el sistema ¿Quién dispara por aquí? ¿Quién es? Ah, la broma De aquí hay más pirámides que en Egipto bro What the fuck What the fuck ¿Hay una tipo mansión por aquí debajo? Ah, pues sí eh Ya llegó el lechero Ya llegó el lechero El lechero acaba de llegar Hola amigos Ya llegó el lechero ¿Sabes qué? Cerramos aquí la puerta Para que nadie salga de aquí Ya llegó el lechero Ya llegó Bruno El lechero llegó amigo eh El lechero llegó bro Creo que Si Amigo Creo que por aquí Sabía yo que por aquí había más gente eh Sabía yo que por aquí había más gente Es que nunca se acaban las personas aquí eh ¿Cómo lo llevas crack? Está chido tu periódico amigo ¿Por qué me echaste axia amigo? ¿Me quieres bañar? ¿Crees que huelo feo? Dímelo bro ¿Huelo feo si o no? Ay, ay, ay Gracias por la pista Hola amigo Hey brother ¿Cómo estás amigo? Un saludo para la familia bro Lifeless Un saludo perro Muy bien Creo que por aquí no hay más personas eh Por lo que yo llego a ver Según yo Por aquí no hay más gente A no ser que Que me haya revisado todo bien Pero en teoría Abajo de esta mansión Gamer no hay nadie más ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver amigos Aquí vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, que la zona viene Ah, pero estamos justamente en la zona bro Pero qué suerte es este hermano A ver Aquí hay más pirámides Que en Egipto Vamos a ver Vamos a ver Aquí me he hecho una forma de De esto Ponarlo Y es con una buena dinamita bro Uciel No habrá gente por aquí En la gasolinera ¿No? Hola Ey, no, no, no Bro, 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 bro Bro, que trolls son eh Ah El tipo El tipo es un uchija Es un ninja narutín Increíble amigo eh Increíble Escondite bro Buen chico Hernán Hernán Cortés Te amo amigo Gracias Picasoma Si te mueres Juan Ala Compañero Compañero ¿Cómo te llamas? Ported Marlin Hola amigo Yeah, bro Sedani Splat Hugo Compañero Giovanni Mira Benja ¿Eh? No Mystic Andrés Error Game 4 Lo maté En el maldito Chicañón Placa Belén Gracias amigo Agus Ay, piola Broadlo Digo broadlol Dante Eres un crack amigo Te dejaste morir Adiós compañero Atom Carla Díaz 7u7 La puente de agua Die Crack Michi Y Paulo Londres Dark Scorpion Muertísimo Bro Parlemo Tito Gamer Esto matémoslo Lildo Ositos No escaparás amigo Anónimo Green Liner Gamer Troleado perro Así que pues Bueno gente Si quieren otro video Así o si quieren otro Minujo Gente por favor amigos Simplemente suscríbanse Activen la campanita amigos Para que se enteren de cualquier video Que suba compañeros Dejen su like amigos Por si es que no lo han dejado Y compartan el canal Con sus amigos Sin más amigos Me despido Y chau perros Boop